Hola a todos y bienvenidos al episodio número 283 de Hablemos de Perretes. Hoy me he puesto aquí una frase de tema de podcast. Mi perro conmigo a mí no me tira mi perro, a mí no me tira mi perro, a los demás sí. Pero conmigo, mi perro pasea que da gusto ver lo que no tira. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar de esto. Pero antes, lo primero, pásate por si las punto es, entra en la newsletter, si aún no has entrado y apúntate a los cursos porque ahí en los cursos vas a aprender de verdad y se vienen cursos nuevos, chachis, y no te va a dar la vida para estudiar tanto, entonces apúntate. Vamos a ver, mi perro no tira. A veces me encuentro familias, varios miembros, ¿no? Una pareja, con uno de la pareja, el perro camina fantásticamente bien. Con el otro de la pareja, camina fatal. Aquí yo suelo hacer preguntas, ¿no? A la familia, es decir, ¿para ti qué es bien? ¿Para ti qué es caminar bien? Lo que suele ser es que, no, no, es que se tira, le pego un tirón, me lo pongo a la izquierda, camina a mi paso, llevo la correa corta, sabe que conmigo no puede, pero es que a mi pareja le toma el pelo y le torea y tira y va donde quiere y se pone delante, se pone detrás. Claro, ojo, cuidado, aquí hay varias cosas. Yo a ver cómo explico esto sin ofender a nadie, pero bueno, alguien se va a tener que ofender porque es al revés de lo que piensas. Es decir, ¿cuál es la realidad? A veces tenemos perros con mucho miedo a la calle y el perro necesita caminar rápido o olfatear o tirar de la correa porque por caminar rápido el perro va a tirar de la correa. Claro, si una persona le permite esa libertad de movimiento, ve que el perro efectivamente tiene un problema en la calle, que es que tira de la correa, que tiene miedo, que camina rápido, que se cruza. Si la otra persona en esa situación con ese perro que tira de la correa por un muy buen motivo, le corrige o lo pone a la izquierda o a la derecha o lo que sea, o correa corta o bien al lado, o no le permito que se adelante o cosas así, ese perro camina sometido con alguien que manda mucho en una situación en la que él gestionaría de forma diferente. Pero con esa persona que le manda mucho, se va asustando, se va asustando, se va asustando y con esa persona no es que entre en indefensión, pero está como cohibido, más cohibido. Y esto pasa también a nivel de comportamiento de casa. Esto pasa también en personas que dicen es que a mi pareja le hace más caso que a mí. Es que a lo mejor con tu pareja está más cohibida porque es más dura, es más brusca, es más estricta o le riñe o le corrige de forma más intensa que tú. Eso le estresa. Con esa persona no va a mostrar ese estrés, porque igual pilla, pero ¿con quién lo va a pagar ese estrés o esos nervios? Con la otra persona de la familia, con la que sí puede ser el mismo. En este caso, el mismo, el perro. Claro, aquí fíjate qué diferente es pensar que a mí mi perro me obedece y me hace caso porque a mí no me salta, a mí no me ladra, a mí no me tira de la correa. ¿Por qué digo esto? Porque si un perro tira de la correa por la calle, hay algo, siempre hay algo. O hay miedo, o hay estrés, o hay nervios, o hay obvio, hay algo ahí. Un perro no puede ser que tenga un buen motivo para tirar con uno y con otro no. Es que eso es imposible. Lo que suele ser es que tiene muy buenos motivos para tirar de la correa. Y si no puede con una de las personas de la familia, es porque esa persona se lo impide normalmente mediante una riña, una bronca, un castigo, un tirón de correa, o lo que sea. O porque le he utilizado otro tipo de collar, lo que sea. Claro, aquí el problema, Raíndo, lo estamos trabajando. A ti te va bien. Pero fíjate que no se trata del ego, de decir, no, es que conmigo el perro se porta bien. Y a veces me llaman y me dicen, conmigo el perro se porta bien, pues vete a trabajar con la otra persona, porque a mí el perro, fantástico. ¿Sabéis con quién acabo trabajando más? Con el primero, con el que el perro le va bien. Porque normalmente el comportamiento real de estrés o de miedo o de tirar de la correa lo hace con la otra persona, con la que tiene confianza. Y lo anormal es que no lo haga con esa primera persona que dice que el perro conmigo oye fantásticamente bien. Además, esta primera persona, a veces, es la que proporciona este estrés o nervios de un castillo, de un castillo, no, de un castigo, de una riña, de una corrección, y el perro lo paga con la otra persona. ¿Con quién hay que trabajar? Con esta primera. Con esta primera que dice que el perro conmigo trabaja muy bien. A mí no me tira, a mí no me salta, a mí no me muerde. El perro conmigo está genial. Es que a veces vemos genial en un perro con ligeros gestos sutiles de miedo, que explico en mi curso de comunicación carina, que es que soy pesada, pero es que es el mejor curso del mundo. Aquí vemos esos gestos. Claro, la persona a la que no le tira de la correa, cuando el perro de normal tira de la correa, claro, aquí tenemos un tema, y es que tampoco ve esos gestos, porque es súper feliz, está, de que el perro no tire de la correa. Y la otra persona ve que el perro parece un caballo desbocado. Ojo que estoy hablando en un caso que el perro realmente tira de la correa. Porque a veces también está el caso de yo llevo la correa más larga, más relajada, y voy bien a un ritmo que el perro necesita, y el perro no tira, y con la otra persona que lleva la correa más corta o más tensa, el perro tira. Claro, aquí volvemos a lo mismo. Hay un problema real de que el perro tira. ¿Motivado por qué? Pues a lo mejor el manejo de correa, en este caso está estresando, vuelve a haber un estrés. Claro, aquí es un poco diferente este segundo caso que he dicho que el primer caso, ¿vale? Pero yo el episodio lo he hecho para el primer caso. Pero según lo digo, me doy cuenta que este segundo caso, pues claro, es otro rello. Pero volvemos a eso. Siempre que hay una familia, que hay una persona que dice a mí el perro me va fantásticamente bien, el problema lo tiene la otra persona. Lo más importante es que la familia que vive con el perro debe trabajar con el perro. Y si contratas un educador en este caso, yo por ejemplo, cuando voy a las familias, siempre les digo, quiero que estén todos los miembros de la familia en las sesiones, porque quiero que todos lo hagan de la misma manera. No me vale que tú lo hagas de una manera, yo de otra y el otro de otra. Esto no va así, porque el perro luego se vuelve loco. Y no es negociable tampoco que en una familia cada uno lo eduque a su manera. Ese perro no va a terminar bien. Piénsalo, tienes un hijo, una hija, a las diez de la noche uno le da chocolate y azúcar y le deja ver pelis hasta las tres de la mañana y el niño tiene cuatro años. Y el otro le dice, no, 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 tú vas a cenar verdurita y pesgaito y vas a ver la tele y a las nueve a la cama. Ni idea tengo de horarios, pero entendedme. Claro, ese niño va a acabar que no va a saber cuándo se va a dormir ni cuál es la cena que toca. No va a tener normas. Pero es que no hablamos de normas. Cuando trabajamos con perros en realidad estamos atacando emociones, rutinas, mejorando relaciones, dándole al perro eso que realmente necesita. No le estamos poniendo normas al perro. Normalmente las normas van para la familia del perro, para que repercuta en el perro y la primera norma para tener un perro feliz, sano, equilibrado, como quieras llamarlo, es que todo el mundo lo trate, lo eduque y lo trabaje de la misma forma. No puede ser que en una misma familia con cuatro miembros cada miembro lo trate de una forma completamente diferente. Puede ser que uno juegue y el otro no. Eso es correcto. Lo que no puede ser es que uno le riña mucho cuando el perro pide comida en la mesa y el otro no le dé comida en la mesa. Es que ese perro jamás va a dejar de pedir comida en la mesa. Es que eso es imposible. Con el tema de los paseos, volviendo al tema original, que era que mi perro conmigo no tire contigo. Bueno, volviendo al tema original, claro, si tú le vas pegando tirones, lo vas tensando, le vas controlando, se compunge, que no se queda como cohibido, no olfatea tampoco. Vemos perros que no olfatean, caminan lento, un poco robot. Tampoco está disfrutando del paseo, tampoco está haciendo la función que tiene que hacer el paseo. Y el paseo al final es para el perro. Y todo ese agobio de uno, dos o tres paseos, cuando salga con la persona con la que puede ser el mismo, va a sacar el estrés que ella traía y el estrés que le ha provocado esta otra persona con tanta corrección y tanto control. Y ahí tenemos un problema. Y el problema para muchos profesionales, si me estás escuchando, cuál es que la persona número uno dice yo, no voy cuando venga la educadora, porque yo, a mí el perro me va bien, eso apañate tú. Entonces, cuando la educadora soy yo, le digo, oiga a usted, a usted lo quiero en las sesiones, porque a su manera, a su manera esto no va a funcionar. Y vamos todos a una a por el perro. Yo, la primera. Pero toda la familia se debe implicar. Y aquí, el problema original que es que conmigo no tira y contigo sí, trabájalo tú que a mí ya me va bien, suele ser al revés. Solemos trabajar al que no le tira de la correa y es al primero que le preguntamos, ¿usted cómo lleva el perro por la calle? ¿Por qué yo lo vea? Y le solemos cambiar cosas. Le solemos cambiar cosas porque provoca esa situación. Incrementa el hecho o el problema de que ese perro luego le tire al resto de la familia de la correa. Y aquí hay que hacer un ejercicio de 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 conciencia, ¿no? De decir, hay veces que no, Hay veces que es que dejo las frases a medias, me estoy dando cuenta. Según estoy hablando que no acabo una frase. Pero bueno, vuelvo al ejercicio de conciencia, hay que hacer un ejercicio de conciencia, de decir, voy a ver qué dice la profesional o voy a hablar con la familia para encontrar todos su método. Yo cuando trabajo con familias, todos, un método que nos vaya bien por horarios y tal, con unas pautas, unos principios, una ciencia que suelo marcar yo, adaptándome a esa familia. Importante. Porque si no, no va a haber resultado. Lo que no puede ser es que, y yo lo digo, yo cuando voy a una sesión y falta familia, digo, esto no va a acabar. Esto no va a acabar y no va a acabar bien. Porque si esa persona o ignora el perro completamente, que eso también es guay, decir, vale, tú no quieres colaborar en la educación, tú como si no tuvieras perro. No le des de comer, no lo sacas a pasear, pero tampoco me lo riñes. Tampoco le pides ni que suba al sofá, ni que baje tú como si no estuviera. Que hombre, bueno, pues no está bonito eso. Porque el perro es de la familia, pero bueno. Pero lo que no puede es no colaborar para bien, pero sí colaborar para mal. Y aquí es imposible que un perro a la que cada uno lo trata de una forma diferente pueda ser un perro equilibrado, un perro con cierta lógica. Así pues, esto, bueno, he hecho este episodio porque es que me lo encuentro tantas veces, tantas, tantas veces, que es como, bueno, si conoces a alguien típico que uno dice a mí el perro me va bien, yo no tengo problema y el resto de la familia tiene problemas, que además no hay que enfrentarse ni nada. Quiero decir es, oye, vamos a ir todos a una con el perro, pues le envías este episodio que seguramente le va a ayudar y te voy a pedir que me pongas cinco estrellitas en Spotify, me gusta en iVoox y en YouTube, que también estoy en YouTube. Así que nada más por hoy, nos escuchamos el próximo día. Adiós.